¿Cuál es la trama secreta de la separación entre la China y Roger? Duró menos que un pancho, un año, ¿no? Y bueno, sí, hay que decir las cosas como son. Pero a mí lo que me preocupa es que yo la vi con Ferdente, programa que amo, me encanta, soy fan. Hace 10 días, estaba más enamorado que nunca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, lo que a mí me cuentan es que ella quería acelerar los tiempos. ¿Qué significa eso? Y quizás una futura maternidad. Ay, China, te hace falta otro. Te hace un montón. Bueno, la cuestión es que de alguna forma él se sintió arrinconado. ¿Por qué no te separás? Creo que hay diferencia de edad también. Hay diferencia de edad, pero además hay diferencia también de cómo llevar la vida. Rajen viene del interior, viene de una familia muy tradicional, muy tranquila. Y viste que ella es todo polvorita, todo, todo, estalla, estalla, estalla. Sí. Bueno, aparentemente lo que a mí me están contando es que una de las razones fue esa. Ella quería apurar los tiempos, Rajen no quería apurar los tiempos. Y quien tomó la decisión. Los santiagueños somos tranquilos. Los santiagueños somos tranquilos. Es raro. Es que la relación empezó tranqui. Sí. Recordemos, se conocieron en una fiesta. Sí. Los pocos días comenzaron a seguirse en Instagram, a escribirse por Instagram. Y cuando menos pensaba todo el mundo que podía concretarse la historia, aparecen durmiendo juntos. Y ella... Me acuerdo, se fue mundial. Por eso. Y ella, que normalmente dice que cuando duerme con alguien pone almohadones en el medio. ¿Cómo es esto? 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 ¿Para no hacer cucharita? ¿Por qué? Porque no lo gusta. ¿Por qué? Porque ella lo dice. Ella lo dice. Y no solo eso. Esa primera noche, ellos durmieron abrazados. Y dije, ojalá estés toda la vida conmigo de esa manera. ¿Cómo sabés todo? Ay, se reina muy santo. Es un hombre, ¿eh? Bueno, es que ellos cuentan. Para mí el problema son los autos. Porque esa famosa primera noche no fue en un hotel donde a ellos les llevaron los autos que estaban mal estacionados. Sí, después. Y ahora cargaron descapotables. Y te vas. Aplicaron un poco con el video que hicieron hace un par de días. Claro. Del casamiento. Hay que trabajar con la pared. Hipnotizados. Y fíjate que a Rússer siempre que le preguntaron si se quería casar, él decía que... Hubo todo un... No por ahora, paren un poco. Hubo todo un revuelo justamente con ese videoclip que dice ella que cuando él hace el Movistar Arena, prepararon toda una pasarela porque supuestamente ellos dos iban a hacer ese tema juntos. Y esa no apareció... No, pasa mucha... A ver, tenemos mucho tema. ¿Quién dejó a quién? Digo, hay mucho tema, pero para esto tenemos un informe de presentación. A ver, dale, vamos. A ver. Ahí viene el informe. ¿Difícil de olvidar? Sí, obvio. Sí. ¿Sabés qué? La China Suárez anunció su separación de Rússer King. Me está jodiendo. Sí. No, que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Y entre los comentarios que le hace la gente le preguntan, pero bueno, si te habíamos visto hace una semana, ¿no se juraban amor eterno? Le decían, no entiendo, te vi con Ferdente y estaba súper enamorada. Y ella responde, sigo. Ellos le dan la razón a Luis, ¿eh? No hay nadie más, solo vos, cuando me mirás. Estás muerta de amor, lindo, nene. Se me nota mucho. ¿Pasés cuánto están? Meses. Acá viene habiendo un problema de celos cruzados. Hubo terceros en disco. Hubo alas. Estamos hablando de que está metido Trueno, que también es un cantante de trap. Estaba metido vos también. Ella se reunía con gente, se sentía sola, me siento sola y demás. Empezó a atravesar distintos mundos. Es que obvio. Uno de los mundos fue de la música. Empezó a tener onda con uno. Gocito, bebito. Gocito. Hace falta gente que labure más. Hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Nunca van a contarte todo lo que yo por ti haría. De mí me tiene hipnotizado. Pensando en ti todos los días. ¿Qué va a pasar con el auto? Este es el auto que le regaló Roger King a la China Suárez. La China Suárez que le pidió a Roger un auto. Y Roger se apareció con el auto de sus sueños. El que ella había dicho. Descapotable, feliz cumple chinita. Agárrense que volvió una bestia. Roger estaba para a punto de hacer una canción en el Movistar Arena. Y tenía que salir la China desfilando. Y se escucharon gritos y la China no salió. Había una pasarela preparada. Lo estamos viendo. Una fue una pasarela que le preparó para ella para atravesar tipo casamiento todo. Y nunca se usó la pasarela. Porque la China Suárez no apareció. Ella lo plantó. El que tomó la decisión final. Fue él. Fue Tomás. Roger. Él ya no está como para un compromiso. Estar con una mujer como la China implica un montón de cosas. Es una mujer que madre. Porque la verdad que los proyectos no convivían. Y él no quería porque él también está muy enfocado en su carrera. No tengo como ese miedo, viste, de la separación. Porque mi prioridad, uno, no sé, yo desde que tengo hijos, mi prioridad son mis hijos. Y sí. Y, y, me paso pensando en ti, ti, y en lo que dicen de mí, mí. Deja lo que hablen, que yo te tengo aquí. La China. Quiero agradecerle al doctor Mauricio y Alessandro que se suma a este debate. Pocho, pleno, ver. Es una separación, bienvenido. Quería estar acá. Este desayuno está, está como los mejores desayunos. Ay, qué lindo. Me encantó. Es un co-work relajado. Nos metemos con este tema, tenemos tanto tema hoy. Gracias por venir, porque necesitamos... Todo judicial. Claro que sí, todo. Bueno, a ver, este tema podría llegar a tener algo legal. ¿Qué pasa con el auto? ¿Se lo tiene que devolver o no? Que lo devuelven, no. Hicieron el 08. Primero que el auto de 2005. Estaba un poco cansado el auto. No importa. No importa. Igual es re lindo ese auto. A mí me regalás un 147 modelo 81 y me quedo con vos para toda la vida. Imagínate ese descapotable. Pero lo devolvemos. ¿Lo devolvés? No. Si yo soy el que deja, te devuelvo. Las cartas de amor y el auto. Se devuelve, se pide, se pide, se pide... Para mí depende. Yo te lo pido. Para si te dejan... Váme, devuélveme todo. Bueno, hay que ver el título de propiedad, nombre de quién está. Bueno, pues...